Oigan, tengo que confesar que me gusta un chico A ella no le gusta uno, le gustan todos Claro que no me gustan todos Todos los días dices, ay que guapo, me gusta él, me gusta el otro, me gusta que Chico, ¿qué pasa chico que le gustan? Si se mueve y es hombre, ella dice, me gusta Chico, ¿qué pasa chico que le gustan?